¿Es momento de que los alumnos se quiten el cubrebocas en las escuelas? Este fin de semana comenzó el uso voluntario del cubrebocas en la Ciudad de México, por lo que mucha gente se mostró contenta porque podrá respirar mejor sin la incomodidad de tener una mascarilla en la cara. Sin embargo, existen personas que continuarán usando el cubrebocas ya sea por costumbre porque se sienten más seguras o porque creen que es un tema de respeto hacia los demás. Incluso porque muchos seres humanos quedaron con secuelas del COVID-19 o perdieron a seres queridos, lo que para ellos usar cubrebocas es prevenir y no lamentar, mientras que otros ya no le tienen miedo al coronavirus. No obstante, existe un lugar donde el cubrebocas todavía va a ser obligatorio, en las escuelas públicas y privadas de educación básica. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, la cual indica que la mascarilla se usa en la entrada, en los salones, en el transporte escolar o en cualquier espacio cerrado. La Secretaría también señaló que el uso es opcional en el patio, jardines, canchas deportivas, entre otros.